TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Pesada bruma sobre Medellín sigue afectando las operaciones aéreas. Preocupación metropolitana por la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Se agrava crisis carcelaria en Antioquia. Gobernador asegura que el hacinamiento es del 200%. Proponen construir más cárceles a través de concesión a empresas privadas. Comparendos contra consumidores de estupefacientes en lugares públicos continuarán a pesar del fallo de la Corte Constitucional. Venteros insisten a la Alcaldía que los incluya en el Plan de Desarrollo. Histórico fallo deja sin piso demanda de Saico Asimpro contra una comerciante. Fueron identificados los presuntos responsables de los grafitis en un vagón del metro. A partir del martes volverá la operación instructiva del tranvía con pasajeros. Se espera que al finalizar el mes comience la operación comercial. Las llamas siguen consumiendo miles de hectáreas de bosque nativo entre Antioquia y Chocó. La ANDI expresa su compromiso con el ahorro de energía, pero pide que se determine quiénes son los responsables de la crisis que vive el país. La población más emprendedora en Colombia es menor de 35 años. El problema es que sus proyectos no son duraderos. Temas como este analizados desde hoy en el Congreso Global de Emprendimiento que sesiona en Medellín. Fenómeno del niño causa muertes de bovinos, migración de animales y acaba con el pasto. Situaciones que aumentan crisis del sector ganadero. El 95% de los pacientes que consultan el servicio de urgencias lo hacen por dolor de cabeza. Atlético Nacional busca esta noche en Montevideo su clasificación anticipada a octavos en la Copa Libertadores. Luego de asistir a las tres últimas olimpiadas, el gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo se quedó por fuera de la selección que irá al preolímpico en Río. El medallista olímpico Carlos Mario Ojendo listo para probar la pista de Río y afrontar Copa Mundo en Argentina. Y en el postre la periodista María Camila Carvajal nos presenta su libro Las sombras de un infierno. Los caballeros los prefieren locas, una obra incluyente sobre la comunidad LGTBI que rompe estereotipos y la música de la española Malú. El fin del año